Oh poderosa llamatrina de la vida, tú, regalo de Dios tan puro, toma mis pensamientos y energías y manténlos completamente seguros, bajo el vínculo de la hermandad y el entendimiento justo. Envía tú a mi alma el regalo de la santa oración. Y los de amor en la comunicación procuran por la ley celestial una tierna bendición para los bondadosos emanando santa admiración. Que me acerca al trono de gracia para completar ahora tu sagrado rostro y sin miedo impartir correctamente las pasiones del puro deleite divino. Que me liberan de todo lo que ha sido, lo pecaminoso en todo hombre. Cristo, elévame a la automaestría, la pasión viva de los libres. Determinación, levántate ahora y elévame por siempre hacia los cielos. Yo soy, yo soy, yo soy, quien envuelve a la vida y a todo ser con el mandato divino. Amén. Que disipa la densidad humana. Yo soy, yo soy, yo soy libre. Ningún cautiverio me detiene. Yo soy la plenitud de la ley del amor, que satisface toda carencia. La consagración absoluta es mi voluntad y el deleite de Dios. Amado San Germain y amado Jesús, tomad mi mano con la del Maestro Moria aquí y ahora, y que el amor de María sea las alas que eleven a todos los hombres en esta tierra, hasta que todos se unan en el amor para servir al propósito de los cielos, que desciende a la tierra a toda hora respondiendo al llamado de poder. Enviad vuestra radiante sabiduría entonces, que es el amor de Dios aumentado para todo hombre. Os agradezco y acepto que esto se cumple aquí y ahora, con pleno poder, eternamente sostenido. Yo soy esto cumplido ahora, con pleno poder. Esta es la plena manifestación de la ley del amor, que me eleva hacia mi eterna victoria, ahora y siempre. Como el más sagrado nombre yo soy. Amén. Gracias Padre.